Están estos dos ejemplos para ver si queda un poquito más claro lo que quiero decir. ¿Ustedes qué pensarían si su primer acercamiento, digámoslo así, a la religión fuera de una manera violenta y agresiva? Tal vez internalizaríamos que las personas que están adentro son violentas y agresivas. Más por el contrario, ¿qué pasaría si el primer acercamiento a la religión fuera de una manera de solidaridad o caritativa? Tal vez pensaríamos que la religión está llena de personas caritativas y solidarias. Esto generalmente juega un papel importante cuando hablamos de la primera impresión, pero una persona objetiva tendría que darse cuenta que la religión no simplemente es neuroblanco, sino que son muchos matices. Eso es lo que es una persona objetiva. Esto no pasa con los niños ni con los adolescentes, ya que estas personas tal vez no tienen tan desarrollado esa capacidad de diferenciar ciertas cosas. Ellos se van a lo negativo o a lo positivo. Bueno, ese no es el caso. El caso que quería poner en cuenta es de ciertas ideologías que se ven hoy en día representadas y que son muy escuchadas, ya sea ideologías o pensamientos parecidos. Cuando las personas hacen una crítica generalmente hacia estas ideologías, estas ideologías que sabemos que son sensibles, que no usan o que están basadas simplemente en creencias o suposiciones, que desechan la biología, la embriología y la fisiología, que simplemente es lo que ellos creen, tal vez podría parecernos que son todos idiotas los que están ahí sin antes pensar por lo que pasaron para llegar ahí. O sea, a veces somos muy crudos a la hora de analizar a estas personas y simplemente las tildamos de idiotas o estúpidos sin saber lo que están pasando. Hay personas que están sufriendo, hay personas que es su única opción o que tal vez su acercamiento con esa ideología fue de una forma de comprensión, una forma de ayuda para esas personas. Tal vez llegar a ese grupo de ideología o a ese pensamiento fue por una forma de caridad. Entonces esa persona no va a pensar que esa ideología es mala porque la ayudaron. Lo que sí va a pensar que son malos son aquellas personas que le están criticando todo el tiempo, aquellas personas que simplemente no la dejan vivir como ella quiere, aquellas personas que le están diciendo que lo que está haciendo ella está mal, porque para ella, para esa persona que está en esa ideología, los que la critican son los malos porque no la están ayudando en nada, sino que simplemente la están haciendo sentir mal. Y tiene un problema, sí, un problema de percepción y de objetividad, ya que si fuera una persona objetiva se sentaría a escuchar las críticas que vienen de afuera. Pero cuando estas críticas que vienen de afuera son agresivas, demasiado agresivas, ya casi llegando a lo violento, entonces esa persona ni siquiera se va a dignar a escuchar dicha aseveración. Nadie creo que en su sano juicio se sentaría que lo tienen de insultos por cuenta propia. Entonces, creo que la primera imagen de los argumentos en contra es una imagen muy agresiva. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona nunca va a intentar ver a la contraparte como algo objetivo o a la contraparte como siquiera algo digno de analizar, sino que simplemente va a desechar esa información. El mensaje es claro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo más específico para que se entienda todavía esto mucho más. Cuando estamos charlando con una persona que cree que por percibirse, por sentirse como se siente ese día, puede percibirse como es, por ejemplo, que hoy se siente un caballo y hoy es un caballo, a veces las tildamos de estúpidas sin saber tal vez que tienen algún problema o limitaciones que nosotros no entendemos. Y al nosotros reaccionar de manera agresiva a esa persona en vez de una manera de ayuda o de comprensión, lo único que estamos haciendo es que ni siquiera se interese por nuestros argumentos, ya que para llegar a esos pensamientos tuvo que haber pasado un sinfín de cosas que nosotros no conocemos. La única forma de intentar decirle que lo que está diciendo esa persona está mal, ya que solamente se está dejando ya por sus sentimientos, la forma en la que debemos actuar no es de una forma de eres estúpida o eres un tonto por creer esto, porque simplemente lo que haría sería algo violentamente contrario a lo que nosotros queremos. Que hay ciertas personas que simplemente quieren comprobar un punto en sí, o sea, hay personas que a la hora de criticar no buscan una ayuda para esas personas, o sea, no buscan, hey, tú estás mal por esto, por esto y por esto, pero puedes hacer esto y esto para darte cuenta que lo que estás haciendo está mal, sino que simplemente buscan una atención mediática, una atención mediática de derechas, lo llamo yo. Porque obviamente la derecha es la que se ha encargado de estar en contra de todo este mundo mediático de ideologías progres, de género, LGBT, feminismo y todas estas cuestiones en las que la izquierda progresiva ha estado metiendo mucho ahínco, ha estado con mucho ahínco en esas cosas. Entonces la derecha generalmente es muy torpe a la hora de criticar y no porque sus argumentos estén mal, no porque sus argumentos sean malos, sino por su forma agresiva y violenta a la hora de dirigirse a ciertos públicos. Y estoy hablando de manera específica porque no toda la derecha, yo digo la derecha porque son personas con pensamientos de derecha. Ojo, yo tengo un pensamiento muy parecido, pero no por eso voy a agredir a otra persona verbalmente simplemente por no tener un pensamiento igual que el mío, sino que tenemos que abordar esto de manera comprensiva, ya que si el primer acercamiento que tienen las otras personas con la derecha política va a ser de una forma agresiva. Entonces este mal tacto político se tiene que erradicar un poco, ya que lo único que está haciendo es crear más inconvenientes. Y sería todo por hoy.